José del Castillo Sabiñón, ex senador por la provincia de Barahona hasta hace poco, hasta el 16, miembro del comité central del partido, fue miembro del comité político al cual acaba de renunciar muy recientemente y es parte de ese grupo de importantes dirigentes de la organización que propugnan por una renovación del partido, por una renovación del liderazgo, por un cambio de dirección en la organización y vamos a ver qué nos trae, él está aquí con nosotros hoy, como ya les adelantaba, sobre lo que está pasando en el partido de la liberación dominicana. Buenos días José del Castillo. Bueno, muy buenos días a ustedes y sobre todo a quienes lo siguen en estas mañanas, ¿no? Gracias, tempranito. Un placer compartir aquí y bueno, a la orden para las inquietudes. ¿Qué pasa en el PLD usted, Carlos Amarante Barret, Domingo Contreras y otros importantes dirigentes del comité central y dirigentes medios han planteado, han hecho un planteamiento de que Danilo Medina debió cumplir su palabra de que no iba a seguir a la dirección del partido. Posterior a eso, salió y él como que ha reculado y dice, se va a mantener, va a aspirar a mantenerse. Lo cual es su derecho, ¿no? Uno, evidentemente, somos parte de un partido democrático, donde hay un ejercicio, ¿no? Y evidentemente, Danilo cuenta, lo dijimos en todo momento durante este proceso, de expresar una opinión. Porque ni siquiera a mí me gusta decir que somos un grupo, sino que somos dirigentes que coincidimos en la idea de que había que impulsar, o bueno, todavía creemos eso, de que hay que impulsar una renovación en el partido, sobre todo en la cúpula dirigencial. Ya a nivel de la secretaría general, hay varios aspirantes. El secretario general se despidió ayer en la última reunión del comité político. Nosotros asumimos en nuestro momento, el 27 de mayo, la primera reunión después de las elecciones, pusimos el cargo de posición del comité político, o sea, renunciamos, para pasar al comité central y desde ahí, pues entonces asumir las posturas que entendíamos y que en algún momento yo entiendo que el organismo más plural frente al comité político, que es una dirección ejecutiva, es el llamado a tomar las decisiones para reencauzar al partido. Y en este caso, digamos que me sumé a mi membresía del comité central. Desde allí, pues hemos asumido posturas, estamos en este proceso, la secretaría general sufrirá un cambio, en el caso de la presidencia del partido, se animó Francisco Domingo Esbrito a aspirar, cosa que veo con buenos ojos, pero en mi opinión, el presidente Danilo Medina tiene un liderazgo interno, mayoritario, que evidentemente, si él busca la presidencia del partido, como ha dicho que lo hará, pues nadie tendrá posibilidades de oponérselo. ¿Y no tiene entonces José, ningún tipo de posibilidad, Domínguez Brito? Bueno, a mí no me gusta hacer afirmaciones de esa naturaleza, porque evidentemente la política de coyuntura, lo que se ve de aquí a octubre, que ya se ha dicho que será en ese momento que se escogerán las nuevas autoridades partidarias, un nuevo comité central también, y esto, digamos, es parte de ese proceso de renovación, el comité político será electo de nuevo, algunos permanecerán, otros serán sustituidos, yo veo pocas posibilidades de cualquier aspiración al margen de la de Danilo, esto no quiere decir que, claro, el compañero Domingo Esbrito es valiosísimo, ha encarnado parte de ese discurso de renovación, en lo que tiene que ver con su aspiración, pero lo que uno percibe es que la decisión de Danilo, pues, de permanecer en la presidencia, tiene pocos opositores. Definitivamente, pero, bueno, Kenia le ha traído un cafecito, que ahí no hay oposición tampoco. Sí, no. Muchas gracias, Kenia. Al contrario, una aclamación. Hay consenso en eso. ¿Cuáles serían las consecuencias de que el partido, para el partido, de que se mantenga esa especie de, ¿cómo yo le diría? Que se mantenga, que no se dé esa renovación a la que usted aspira. Siempre apostaría a la capacidad de la organización de reciclarse, ¿no? Sobre todo, de reconectar con el electorado, que es evidentemente el objetivo de una organización política. Uno ha visto con buenos ojos la salida de proyectos presidenciales, unos más declarados que otros, como el caso de Francisco Javier, que lo ha hecho abiertamente. Parece que el secretario general va en esa dirección. Se ha mencionado la posibilidad de Juan Ariel Jiménez, que está en una especie de recorrido, ¿verdad? A través de charlas. Lo invitamos para acá y dijo, yo estoy ahora haciendo recorrido, yo te llamo. Estaba en esas tareas. Estaba, me dijo que iba a ser. En esas tareas. Entonces, es interesante que el partido tiene la capacidad de ofrecer liderazgos de distintos perfiles. Porque cuando tú pones a Juan Ariel, un muchacho joven. Brillante. Un hombre joven, brillante, tecnócrata, incluso catedrático de importantes universidades en Estados Unidos, como el caso de Harvard, asesor de gobiernos. Creo que está asesorando el gobierno de Azerbaiyán ahora. Un tecnócrata con mucha capacidad. Podría ser parte de ese elemento renovador que muchos entendemos le hace falta al partido. Y por otro lado, figuras experimentadas, como el caso de Francisco Javier, que ciertamente tiene un reconocimiento de un perfil exitoso en materia política. Una persona que maneja el discurso y que podría... Aunque no pudo con Abel. Bueno, sí. No pudo seguir siendo su coordinador de campaña, su jefe de campaña. No pudo domarlo. Pero pienso que Francisco es una figura que puede, de alguna manera, conjugar, unificar al partido entre las nuevas generaciones, que en él, él es el más joven de la vieja guardia, digamos. Él pudiese ser un canal de encuentro entre los distintos sectores que, de alguna manera u otra, hacemos vida política alrededor del PLD. ¿Cómo hacen ustedes ese análisis a fondo frente a esa percepción, si se quiere decir, que tienen varias personas en la sociedad de la corrupción en los gobiernos del PLD? Por ejemplo, vemos cómo hay distintos procesos, y comentábamos ahora sobre el caso Calamar, el caso Antipulpo, que están en la justicia ahora mismo y que tienen como imputados a exfuncionarios de esa gestión o incluso a familiares del expresidente Danilo Medina, que ahora, por lo que vemos, seguirá en la presidencia del propio partido. No, primero, es evidente que el partido tiene que, lo decíamos, este grupo, digamos, que nos unimos en un momento, decíamos que el partido tiene que, de alguna forma u otra, reconocer estas situaciones y apartarse de esos procesos, porque ciertamente la responsabilidad penal es individual, o sea, no, la corrupción además es un fenómeno que no solo atañe al PLD, yo pienso que atañe a todos los sectores, no solamente a los sectores políticos, detrás de un político corrupto hay un sector privado que, de alguna forma u otra, se pone de acuerdo con ese político para ejercer acciones contraria a la ley. Yo sí pienso que la persecución en este cuatrenio fue muy dirigida a una organización y eso, de alguna manera, le quitó prestigio a la acción pública en este tenor. Me hubiese gustado una persecución más plural, porque evidentemente han surgido situaciones de corrupción en esta gestión de gobierno. Más de 30 funcionarios fueron apartados de la cosa pública durante la gestión del presidente Abinader, en el entendido de que había elementos que por lo menos debieron ser investigados, ¿no? Y entiendo que ese ha sido, digamos, el gran fracaso del Ministerio Público. Que digo que le quita prestigio a la persecución porque se ve que se utiliza la acción pública para descartar a un adversario político del gobierno del presidente Abinader, como es el PLD. Entonces, pienso que ya los tribunales dirán si estos casos tienen méritos o no. Mira cómo después de 14 años, creo que 14 años, ahora se produce un descargo en el caso de Brecht contra dos de los únicos imputados que permanecían en ese expediente que inició con muchísima gente y que finalmente la Suprema Corte de Justicia ha determinado que no es responsabilidad penal. Entonces, ciertamente, a veces se plantea, y es un fenómeno que ha sido estudiado, que en el lofero, o sea, el uso de la justicia como un elemento de descarte del adversario político, la gente no le interesa que haya condena, sino que haya un escarnio público del funcionario que en su momento tuvo determinados privilegios y que pudo eventualmente actuar de manera contraria a la ley. Pero yo quisiera escucharlo de la manera más sincera posible. ¿En verdad usted cree, usted, José del Castillo Sabiñón, o la dirigencia del PLD, ¿cree que de verdad toda esa gente es inocente? Es que yo no sé, tú sabes si son inocentes. No, yo le pregunto a ustedes que estaban en el corazón de la Uyama, más que un cuchillo, ustedes estaban adentro, porque eran parte de... ¿Ustedes creen de verdad que toda esa gente... Yo no digo, ni son todos los que están, ni están todos los que son, probablemente. Ah, entonces, a esa parte se la... No, probablemente, porque pudo, no te digo que somos, o sea, que estamos indemnes a situaciones contrarias a la ley, pudo haber sucedido situación. Ahora, lo que sí es una base del sistema judicial dominicano y del debido proceso, la presunción de inocencia. Es decir, no podemos nosotros determinar si X o Y tiene responsabilidad penal, ni el grado de su responsabilidad penal. A eso es función de los jueces. Y yo no digo que no se investigue. Todo el que fue funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas. Y está sujeto a una investigación, por eso hacemos una declaración jurada. Y la Cámara de Cuentas tiene el deber de fiscalizar las cuentas públicas de cada ministerio, de cada institución. Ahora, lo que sí yo dudo es que los únicos corruptos sean los peledeístas. Yo estoy con usted ahí. Y es lo que he dicho, que la persecución debe ser más plural. Y dedicarnos cuatro años a perseguir al gobierno anterior, de verdad, a veces lo que desprestigia la persecución pública, digo, porque se ubica esta en una sola dirección y no debe ser. No debe ser, pero ¿cuánto daño le ha hecho eso al PLD? Negar, cerrar los ojos, hacer como el avestruz. ¿Cuánto daño le ha hecho? Yo creo que el único perseguido sea el Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos del PLD y los funcionarios del pasado gobierno. Eso también le ha hecho mucho daño. Se dice como la monja, que sea todo. Claro. Todos somos culpables, o muchos son culpables. Yo pienso que no podemos poner esa letra escarlata en un solo sector. El Partido de la Liberación Dominicana no es verdad que tiene dentro de su corolario ni ha desarrollado gobiernos donde se plantea como política pública la corrupción. O sea, hay figuras que pudieron haber cometido actos. Pero es que son tantas figuras y figuras prominentes. Estamos hablando de pieza clave del gobierno de Daniel Medina. Bueno, como sucedió en el gobierno del doctor Balaguer, yo recuerdo, yo era un mozal, bueno, estaba en el colegio, todavía no había graduado de la escuela, dormirme con los juicios de Salvador Jorge Blanco, de Leonel Almonte, de Flores Estrella, de Fulgencio Espinal. Sí, yo recuerdo eso. Todos funcionarios prominentes del Partido Revolucionario Dominicano. Y luego, habría que ver en qué medida se demostró o no la responsabilidad penal, porque mucha gente dijo que era una persecución del gobierno del presidente Balaguer. Entonces, estos son temas que no son nuevos tampoco, porque a veces nos creemos que los procesos son inéditos, si no es así. ¿Algo novedoso? Sí, se repiten, como decía la frase famosa, a veces como tragedia y otras veces como comedia. En el día de ayer también el presidente del partido, Danilo Medina, se manifestó con respecto a esa propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente Luis Abinader. Incluso vimos que en la semanal Abinader les respondió y aludió a ese intento de cambio en la Constitución en el 2019. ¿Cuál es la posición de parte de ustedes en el PLD o si difiere su posición a la del presidente del partido? No, porque yo soy un tipo disciplinado. No, nunca sabe. Tengo idea propia, a veces eso me cuesta, pero en la vida mi papá y mi familia y mi formación me enseñó a tener cabeza propia, a no negociar eso. Ahora, mi partido toma una posición y esa yo la respeto. Y entiendo que es la correcta, es decir, esta reforma se ha planteado como una necesidad. Yo entiendo, como entiendo un profesor mío, y lo ha dicho en muchas ocasiones, Eduardo Jorge Prat, que una reforma constitucional parecería una operación mayor. Es decir, cuando el paciente tiene un problema que incluso amenaza su vida, ¿no? Cuando se va a una reforma constitucional, uno pensaría o quisiera que fuera un proceso realmente necesario. Por eso se critica mucho, se ha criticado mucho esas reformas que tienen como único objetivo introducir, por ejemplo, la reelección, que es uno de los motivos que ahora se aluden para introducir esta modificación constitucional, que en ese tema particular me parece que la constitución se va hasta por sí misma. Es decir, hoy en día no hay posibilidades de que el presidente de la República pueda optar por otro periodo. No veo yo cuál es la necesidad de establecer candados. Es más, no veo correcto que dentro de la cláusula apetria, que también se denomina de intangibilidad, del artículo 268, donde se encierra, digamos, que el núcleo duro de la constitución en torno a la forma política del Estado, que es básicamente el predicado de que no se puede modificar la forma de gobierno, se introduzcan ahí elementos que son reglas constitucionales como es la fórmula de cómo se escoge el presidente de la República. Es más, me inscribo entre aquellos que plantean lo que dice el artículo 272 de la Constitución de la República, de que cualquier modificación a ese artículo, que implica modificar los límites de la reforma, que es lo que hace este artículo, es decir, petrificar unos postulados relativos a la forma de gobierno exclusivamente, el gobierno siempre será civil, republicano, democrático, y que eso no se puede cambiar. Esto debería estar sujeto, la inclusión de otros elementos como las reglas de elección presidencial a un referéndum aprobatorio. O sea, en definitiva usted no está de acuerdo con una modificación ahora. Finalmente, José del Castillo... No dije exactamente eso, pero está bien. No, no, si traduje mal, por favor. He dicho que si se insiste en la modificación en ese aspecto, por ejemplo, debe estar sujeta a un referéndum aprobatorio. A un referéndum aprobatorio. La figura del referéndum que no está ahora... Que es consultar al ciudadano, al constituyente primario, que es el pueblo de donde emana la soberanía. Y que no está esa figura en estos momentos, no contamos con esa garantía de poder... No está desarrollada a nivel de ley, pero la constitución tiene elementos suficientes para llevar a cabo un referéndum. Como dice que a cargo de la Junta Central Electoral, con la representación de al menos el 30% del padrón electoral, y que el voto será sí o no con relación a la cláusula que está, en este caso, modificando la fórmula bajo la cual se hacen las reformas constitucionales y que el propio artículo 272 dice que esa cláusula deben ir al referéndum aprobatorio. Además, ¿por qué negarse? Yo pienso que si todo el mundo está de acuerdo con la reforma, si el 90%, como se ha dicho, está de acuerdo, eso sería validar aún más el liderazgo del presidente Benadera en este tema. José del Castillo Sabeñón, muchísimas gracias por el esfuerzo de venir tan temprano aquí y compartir con nuestros televidentes un llamado final a los peledeístas que están todavía inmersos en ese décimo Congreso. Bueno, que la oportunidad, yo pienso, de producir los cambios, de aspirar, yo ya hago un llamado. Sacudir los altares, usted propone. Claro, pero que eso se hace a través del ejercicio democrático interno, y el Congreso está abierto en este sentido a la militancia que aspira al Comité Central, que a los que entienden que tienen condiciones y perfiles para ir al Comité Político, que vayan, que aspire masivamente, y bueno, que se siga desarrollando este proceso en el seno de la competencia sana, en el marco de la Secretaría General, y bueno, en la presidencia habrá ejercicio, pero todos sabemos que Danilo seguirá ahí. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo a José del Castillo. Nosotros vamos a una breve pausa, pero después de ella tenemos más contenido, vamos a hablar con Senen Cava, vamos a hablar de seguridad social, vamos a hablar de salud con el doctor. Gracias.